¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una nueva edición de Caster Pobre. Y hoy, invocadores, tenemos una partida única en su especie, cosa que difícilmente veremos en muchísimo tiempo. Porque hoy se reúnen cuatro jugadores de SK Telecom One. En el carril inferior tenemos a Wolf junto con Bank, ¿cierto? A Wolf junto con Bank. En el carril central tenemos a nada más y nada menos que a Faker con una skin, cosa que ya es muy rara. En la jungla tenemos a Blank, pero en el carril superior no está Juni ni está Untara, sino que está el coach de SKT Telecom One. Koma está en nada más y nada menos que Koma jugando, como nunca se ha visto con sus dirigidos, una partida de League of Legends. Así que hoy vamos a ver a cuatro jugadores titulares de SKT Telecom One, más el coach, ¿cierto? Jugando una partida normal. Así que vamos a ver cómo se va a decantar esto. ¿Qué pasó con Koma? El destello ofensivo, ustedes lo vieron, ¿cierto? Se vio, se vio, se vio, se lanzó ofensivo. El fail le cayó incluso hasta una bengala de sus compañeros, porque ahí algo pasó con él, ¿cierto? Que se lanzó un destello. No puedo tirar el replay hacia atrás, lo pueden... Bueno, quizás lo haga en la edición, pero directamente en este archivo no, porque está corrupto el archivo. Y si adelanto o modifico cualquier cosita, se va a crashear toda la partida. De hecho, el final creo que lo voy a tener que sacar desde alguna otra parte, porque creo que el final es la parte del archivo que está corrupto. Así que vamos de todas maneras a castear esto, porque la acción va 0 a 0, y apenas se sacan ventaja de oro en farmeo el equipo de los SKT Boys. Atención que llega el primer ganqueo, el enrutamiento sobre esta Oriana. Se termina muriendo asesinato para Faker. Mientras tanto que en el carril... Uy, atención, con Blanque se va a ir en busca de la Nidale. Cuchito, Cuchito, a la gatita le van a hacer de todo. Y se la termina llevando 0-2 en ventaja de SKT. Y mientras tanto que... ¿Cómo va Koma? Koma es el jugador interesante. Está contra una Cassiopeya. Vamos a acomodar esto un poquito. Y debería quedar algo así. Koma lo lleva a rienda corta. Lo lleva a rienda corta, ¿cierto? A ese Cassiopeya. Atención del buen Stun por parte de Faker, pero la Oriana que tiene mucha vida. Uy, miren, los jugadores. Llegó en la teletransportación por parte de Koma al carril inferior. Son 4 contra 2. Se van a lanzar los exterminos. Asesinato para la Nimi. Y Koma con el asesinato sobre la Caitlyn. 4 kills de ventaja en apenas 5 minutos de partida para los SKT Boys. 5 minutos con 40 de partida. Invocadores. Dominio total. Dominio absoluto del equipo de SKT que está jugando, ¿cierto? Una partidita normal. Los 4 titulares. Más el... Oh, y perfecto. El ganqueo con el Stun por parte de Faker. Asesinato para el SAC. Atención que Koma se mete en problemas. La Cassiopeia que prende el Fantamal. Se la termina llevando. Y Koma que comienza a flaquear el coach, ¿cierto? De ese KT que queda en vergüenza. Porque la Cassiopeia le saca una solo kill en el carril inferior. Atención con la maestría que se spamea la definitiva por parte de Faker. Y abajo en el carril inferior la Nami que tradea. Va a vivir el Stun por parte de Blanca. El brote mortal. Mucho daño. El crítico importante para que Jhin se termine llevando el asesinato. Ahora es la Kaylink que intenta dar cara. Mientras tanto que en el carril central Faker se terminó llevando la vida de la Nidale. Que se la cruzó por ahí y se la termina llevando. Y atención que ahora llega la Cassiopeia. Oh, pero bueno. Y ese bug. Yo oí perfectamente. Y ustedes también que el daño de la Cassiopeia conectado sobre Faker. Atención. La burbuja. El brote mortal. El Stun va a venir todo el daño. Extenación encima. Se la van a llevar bajo la torre. Y asesinato para Bank. Se va a morir. Se termina muriendo. Pero es ejecutado. Ni hasta los fails. Hasta los fails le salen bien al equipo de SKT. Que en apenas 7 minutos está 1-8 en ventaja. Y son 4k de oro. De diferencia. A favor. Atención. Con Faker. Que puede conectar un Stun. Y la va a exterminar. Faker que va 2 kills en ventaja. ¿Cierto? Sobre la Oriana. Atención. Con la onda elástica por parte del Stun. Que conecta sobre la Oriana. La están canchereando. ¿Quién se la va a llevar? La onda. De hecho. Pero no es suficiente. Porque el asesinato se la termina llevando Blank con su Zack. Vamos a ver ahora. Porque Blank quiere buscar a la gatita. Cuchito. Cuchito. Le quiere hacer la onda elástica. La van a agarrar con todo. Va a venir el enormizar. Por parte de la Lul. Uy. Faker contra 3. Atención. Con Koma. Que intentó robarse la mejora azul. Pero va a tener que utilizar la definitiva. Para escaparse. Porque el daño que realizaba la Cassiopeia. Y el destello por parte de Blank. Uy. Buena definitiva por parte de esta Cassiopeia. Vamos a ver si se va a conseguir llevando uno. No. No te creo. Porque finalmente Koma con el asesinato. Se comió a la serpiente Koma. Y le puso punto y Koma. A la racha que llevaba. Esta jugadora. ¿Ven como me salió ahí la rima lingüística? Motherfuckers. Atención. En el carril central. Porque la Caitlyn. Va a intentar defender la torre. Junto a la Ariana. Va a venir el stun por parte de Faker. Definitiva. Lo va a explotar. No te creo. Se termina muriendo Faker. Con el daño de la torre. Llega aquí. La acción es del carril inferior. La Nidale haciendo mucho daño. Se mantiene con vida. Esta Nami la va a perseguir. Blank necesita un golpe más. El llamado a escena. No conecta el primero. Conecta el segundo. Va a conectar el tercero. No porque la Nami se posiciona detrás. Y quien se va a llevar al asesinato. Va a ser Koma. Hoy llega la Caitlyn con todo Koma. Con el asesinato sobre la Luru. Las curaciones por parte de la Nami. Y finalmente es un asesinato doble para Koma. Que no perdona. Y atención con la onda elástica. Por parte de Blank. Que buscaba conectar de lleno la muñeca robótica. Que tuvo que utilizar su destello para escaparse. Y el dominio es total. El dominio es absoluto. Esto es 2 a 13. En apenitas. Apenitas. 10. Casi 10 minutos de partida. Esto pasa invocadores. Cuando te encuentras con todo el equipo de SKT Telecom One. En una normal. La ventaja es brutal. Y eso que te podría decir que hasta medio han troleado algunas jugadas. Aunque tengo que ser sincero y me ha gustado mucho como ha jugado esta Cassiopeia en el carril superior. La Oriana que intenta defender. Va a venir el canqueón de elástica que va a conectar el stun. Le van a caer con todo. La definitiva por parte de Koma. Para que quien se lleve el asesinato. Los minions. Los minions. Sí justamente los minions. Pero contó para este sac. Y Koma. Me parece que spameó la maestría. O fue la Cassiopeia. Pero ahí se están canchereando. 8k de ventaja. Una torre en ventaja para el equipo de los SKT Boys. Y esto es total. Domine absoluto. Vamos a ver si el equipo azul puede intentar algo. Hoy los ganqueos de Blanc son totalmente letales. Se van a llevar la vida. La onda sonica que no conecta. Y ahora Slanny Dalek intenta defenderse. Termina llevando el asesinato sobre Faker. Pero lo tiene que correr por su vida. Spamea la maestría. Spamea la maestría. Pero se va a morir el moquete. Se la va a llevar. Justamente así va a ser. Asesinato. Para este sac. Mientras tanto. Kiel G. Miren como castiga. Miren como presiona la botlane. De SKT. Telecom One. Presionando con todo. 3 a 16. El marcador. Atención. Que va a venir la onda elástica. Por parte del sac. Se lo cancherean. Va a conectar ahí. Perfecto. Uy. Lo del besito. Que les da. El brote mortal. Que conecta máximo rango. Va a venir el llamado de cena. La Lulu. Que cancherea. Y se termina muriendo. El tsunami. Que también llega. Para que el efecto sea más hermoso. Pero lo que sí está claro. Que el dominio es total. El dominio es absoluto. Absoluto. 3 a 18. El marcador. Esto es el o de Challinger en Corea. Pero estos coreanos no pueden. No pueden sopesar. No pueden mitigar. Todo el stun. Que les está causando. El equipo de SKT. Telecom One. Y atención. Con Faker. Va a prender el stun. Perfecto. Lanza el Fantasmal. Va a buscar el asesinato. Sobre la Cassiopeia. La Cassiopeia. Que se da vuelta. Lo cancherea. Viene la definitiva. Le pone la espalda precisa. Milimétrica. Lo Pitágora. En la espalda de Faker. Para evitar el stun. Y así conseguir el asesinato. Sobre la Cassiopeia. Atención. Con esta Kaylin. Que se puede meter en problema. La está canchereando. Le está mostrando el armita. A este Jin. Uy. Atención. Que está coma. Coma. Siquiloso. Coma. Silencioso. Coma. Que se va a ir para adelante. Va a venir el sac. Se van a meter. Bajo la torre. En cualquier momento. La onda elástica. Que no conecta. Pasó de bucha. Nada. Y ahora son tres jugadores del equipo azul. Que intentan defender. Tienen que buscar una buena onda de choque. Para intentar dar vuelta. Una batalla de equipos. Tienen que intentar conectarla. En combinación con la Nidale. Me parece. Que es la única. Pero tienen buen equipo. Uy. Atención. Que viene en knockout masivo. Por parte de este sac. Los van a exterminar. Asesinato para Jin. Asesinato para la Nami. Asesinato para Faker. No. Perdón. Asesinato para Faker. Pero no. Asesinato para la Jin. Asesinato para Nami. Estos son dos kills de ventaja. Y atención. Que sac. Va a ir a buscar el asesinato. Sobre la Lulu. Vamos a ver si lo va a conseguir. El Cadera. Cadera. El Shakira. Shakira. Me parece que va a ser muy bueno. La onda de choque. Que conecta. Vamos a ver. Tiene que correr por su vida. Wolf. Le va a caer todo el daño. Y la ignición. Para llevarse la vida. Del soporte de ese KT. El marcador. Está 4 a 22. Otra onda elástica. Por parte de Blank. Mucho daño. Por parte del Moquete. Vamos a ver. Si va a alcanzar. El enorme Isar. Que viene por parte de la Lulu. Sobre la Oriana. Y me parece. Que el Moquete. Se va a morir. No. Porque llega la teletransportación. Por parte de Coma. Buscando el milagro. Bajo la mira. Comal. Salva vidas. Comal guarda espaldas. Mantiene con vida a su Moquete. Y le va a dar un par de minutos más. Para que escape. Y lo consigue hacer. What a play. Que jugada se mandó. El coach de SKT Telecom One. Ahora se van a llevar la mejora roja. Sin problemas. La partida está en 13 yendo para 14 minutos. Y esta mejora va a ser para Faker. No. Porque el destello fue por parte de. Creo que de Coma. Que fue el destello. Sí. Para intentar llevarse la mejora. Atención. Porque viene todo el daño. Está canchereándose. Terminó muriendo nomás. Está Caitlyn. Y el equipo de SKT. Está causando más que estragos. Retomamos la partida. Invocadores. La iniciación es total por parte del equipo de SKT. Enormizar sobre la Lulu. Pero no pueden hacer nada. Ya son 3 asesinatos. El llamado a escena por parte de Jim. Vamos a ver si lo van a conseguir. No. Porque el Anidal está luchando por su vida. Pero se va a morir nomás. A manos del Zack. Y ahora sí que sí. Con 4 kills. Solamente para el equipo azul. 28 para el equipo rojo. El equipo de SKT abre la casa. Abre la cocina. Y se va a meter hasta el refrigerador. Porque estoy seguro que el primer inhibidor va a caer en este empuje. En apenas 15 minutos con 30 de partida. Los SKT Boys. Estaba causando estragos en las líneas del equipo azul. Atención con la Cassio Pelli. Que no se rinde. Comienza a castigar a Banks. Pero Banks se la va a terminar comiendo. Cuando le pegue el crítico. Va a ser enorme. Atención. Buen destello definitiva. Por parte de la Cassio Pella. Se puede llevar al tirador. Mientras tanto que el equipo azul retoma la ventaja. Porque el alguno se consigue llevar la vida del Zack. Esta Cassio Pella. Que sacó una. Bajó la manga. Que sacó una jugada de otra partida. Para llevarse el asesinato sobre el tirador Faker. Ahora que comienza a demostrar por qué es Faker. Y comienza a azotar a todos. Y los repliega. Los mantiene a raya. Para que no se pasen de list. Atención invocadores. 16 minutos. Con 12 segundos. Faker que se mantiene por ahí. Uy. Con esto. Un stun a máximo rango. Va a venir todo el daño por parte del coreano. Faker va a buscar el asesinato sobre la Kaylin. Primer asesinato. Ahora atención. Que se da vuelta. Porque la Lulu quiere llevarse la vida. Faker con nada de vida. Le lanza la definitiva. La nidale. Se la termina llevando. Es asesinato triple para Faker. Y atención. Que llega la Oriana con toda la vida. Va a intentar llevárselo. Le trata de eludir la Cassiopeia. También en persecución. Faker a un toque. El destello. Se termina llevando el asesinato increíble de esta Oriana. Y ahora se va a llevar a la Cassiopeia. No te lo creo. Pentakill para Faker. Una jugada debajo de la manga. Un conejo de la galera para Faker. Para con nada de vida. Conseguir un asesinato de otra partida en 17 minutos. 6 a 20. Hoy el up bajó la mira. El destello por parte de Bank. Y no consiguió mantener arriba a su compañero de equipo. Pero el dominio es total. El dominio es absoluto. De los SKT Boys. En 17 minutos de partida. Con 20 segundos. Atención invocadores. Que el equipo rojo sigue presionando. Coma va a lanzar su definitiva. Le va a conectar el hacha. Va a buscar el pijazo. Lo consigue. Blancón el asesinato. El saque que consigue. Llevarse la vida de la Oriana. Y el equipo rojo ahora está jugando con su comida. Los integrantes de SKT. Van a buscar jugar. Y terminar en Mejino esta partida. Antes de los 20 minutos. Estamos en 18. Puede venir el empuje. La onda elástica sobre esta Anidale. Se termina llevando la vida del SAC. Pero va a caer a manos de la NAMI. Ahora es la Lulu quien está complicada. Se la termina llevando el JIN. Se la termina llevando Bank. Y ahora los jugadores de SKT están farmeando a los integrantes del equipo azul. Va a venir la Oriana a buscar el milagro. Bank que se encuentra limpiando un sentinela. Como si fuera lo más importante del universo. Uy el destello para evitar la burbuja. La red calibre 90. Y Faker que está peleando con su azul en un duelo personal. Que se lo va a llevar Faker. A pasear un tour por la grieta del invoca. Y se va. Y se va. Muy bien. Muy bien. Los Super Minions que comienzan a presionar. Van a buscar la mejora roja. ¿Quién se la va a llevar? Esto va a ser un duelo. ¿Por quién se la va a llevar? Está Koma. Está Wolf. Tres actores. Un solo rojo. Vamos a ver quién se lo va a llevar. Seguramente lo va a intentar resetear. Faker lo va a intentar ir a hacer por otro lado. Y se lo termina llevando el destello por parte de Koma. Y atención con la Cassiopeia que comienza a castigar. Uy le lanzó el poder desatado. Faker a esta Kaylin. Le activa la pasiva al Saks. La Cassiopeia que está buscando acción. Va a venir la teletransportación por parte de Koma. Sobre su moquete. La definitiva que no es buena. Por parte de la Cassiopeia. Se va a morir a manos de Bang. Bang Sujin finalmente consiguiendo el asesinato. Y ya es cosa de tiempo para los que el equipo de SKT. Logre presionar hasta la base. El destello por parte de la Nidale. Y no entiendo qué está pasando en esta partida. Va a venir el daño por parte de Faker. De Dormizar por parte de la Lulu. Finalmente Saksong consigue el asesinato. Asesinato doble para él. Y la Lulu se termina llevando su vida. Ahora son cuatro integrantes del equipo de SKT. Solamente dos del equipo azul. Va a venir el llamado de Senna. La Kaylin que intenta caderear. No puede. Conectan uno sobre la Oriana. Se va a meter en su fuente. Va a salir la Cassiopeia. Mucho daño por parte del equipo rojo. Y se los van a terminar exterminando a todos en la base. Solamente la Cassiopeia está con vida. Pero Faker desde la misma fuente. Le baja mucha vida. Le lanza el poder desatado. Se consigue llevar el primero. Va a buscar al segundo. Está con poquita vida. Miren todas esas esferas. La Cassiopeia que intenta buscar el milagro. Los tienen en la base. Vamos a ver qué va a pasar acá. Los Minions que comienzan a presionar la extenuación sobre la Cassiopeia. La Cassiopeia que está intentando limpiar su honor. Vamos a ver la definitiva del Tsunami por parte del Anami. Y la buena. Oh, le pusieron todas las espaldas precisos. Como que se va a ir ofensivo. Se va a terminar muriendo. Me parece la Kaylin consigue el asesinato. El Jin se lleva la vida de Lani. Dale atención. Buena burbuja. Comienzan a castigar. La Cassiopeia se ha terminado llevando la vida de Faker. Pero a la Cassiopeia se la lleva el Zack. Y ahora es el Duobot solamente que queda en el carril. Acá abajo la Lulu que se muere. Y finalmente se va a morir también la Kaylin a manos de este Zack. Y ahora sí que sí. El inhibidor está expuesto. Y esto va a ser GG para el equipo azul. Los SKT Boys arrasaron, trolearon y estompearon en esta partida. Bien invocadores. Si esta partida les gustó. No olviden dejar su suculento y su que truque es like. Y recuerden que si quieren comprar los juegos más baratos del mercado. Lo pueden hacer en gedosa.com. Link en la descripción de este video. Como siempre yo soy LessPick. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.